hola queridos amigos y suscriptores bienvenidos a mi canal fusión comida salvadoreña mi nombre jasmine hoy vamos a hacer una sabrosa ensalada de papa a la ensalada de papa no le puede faltar la zanahoria que le va a dar un sabor un poco dulcito y mucho color la vamos a poner a cocer y le vamos a agregar unos granitos de sal cuando ya está suave la retiramos del fuego un trocito de cebolla finamente picada amigos quiero darle las gracias por ver este vídeo invitarlos para que se suscriban a este canal también vamos a necesitar medio tallo de apio cortado en cuadritos el cilantro finamente picado le va a dar un buen sabor a esta ensalada de papa también necesitamos media taza de petit pois los podemos comprar congelados o enlatados le agregamos la zanahoria una cucharada de crema con unas tres cotitas de limón y una generosa cucharada de mayonesa no nos puede faltar una pizca de pimienta negra mezclamos y luego agregamos media cucharadita de sal ahora vamos a agregar el ingrediente estrella de esta ensalada y es la papa aquí tengo tres papas previamente cocidas y le voy a retirar la cáscara como ya les he explicado en otros vídeos es bueno coser la papa con cáscara porque en la cáscara encontramos mucho del sabor de la papa y si la cosemos sin cáscara perdemos un poco de su sabor lo vamos a cortar en cuadros más grandes que el tamaño que hemos cortado la zanahoria esta ensalada de papa es muy fácil de preparar muy sabrosa perfecta para un pescado empanizado un pollo empanizado un pavo o un pollo en salsa bueno amigos si les gustó este vídeo regálame un me gusta espero que disfrutes esta ensalada de papas y nos encontramos hasta en un próximo vídeo hasta la próxima